El amor es exigente, porque el amor es el camino para nuestra elevación, para nuestra santidad. El Señor no vino a rebajar sus exigencias, tampoco a ponernos exigencias que su gracia no nos capacite para ellas. El Señor vino para revelarnos la verdad, la verdad que nos hará plenamente libres. Sólo quien vive en obediencia a los mandamientos del Señor, a su ley, a su camino, a su palabra, podrá escalar la montaña de la santidad y podrá elevar su humanidad para ser verdaderamente reflejo de la humanidad de Cristo. Si debemos escuchar, escuchar su palabra, guardarla en el corazón, atesorarla para con responsabilidad y con amor, cumplirla. Porque sólo los que escuchan la palabra y la guardan en su corazón, la ponderan, la atesoran y la cumplen, son los que adquieren auténtica sabiduría y prudencia. La ciencia del amor es la escuela de la sabiduría. La prudencia nos modera, nos da el cómo, el cuándo, el dónde, el dónde, con quién. Nos enseña a aplicar prácticamente la verdad. Señor, que recibirte en esta santa Eucaristía se nos despierte el deseo de escucharte, de escuchar cada una de tus palabras, de escuchar tus mandamientos, cada camino que nos eleva verdaderamente a la dignidad de los hijos de Dios.